Rafael Zamora, saludos Leonardo saludos continuamos maestro en esta última parte es para mi importante preguntar tengo viendo su trabajo desde hace muchos años he visto sus propuestas de vestuario de diferentes partes de México y en especial de Nuevo León durante el crecimiento como artista he observado detalles en su vestuario que después he tenido la gran sorpresa de encontrármelas en fotografías y me han sacado una sonrisa ver algún diseño de blusa o alguna aplicación o alguna retina que digo mira la he visto en los trajes del maestro Jaime Guerrero y a lo mejor al principio no la comprendía pero ahora que la puedo ver en libros o en dibujos me doy cuenta que realmente se ha inspirado a lo que voy con este preámbulo es que cómo toma usted como diseñador de vestuario las críticas las críticas acerca de sus propuestas cuando a lo mejor la gente no tiene el conocimiento que lo que está haciendo está realmente fundamentado y por supuesto aderezado con una visión escénica pero que la esencia de la moda está inmersa entonces cómo toma usted todo este tipo de comentarios sabiendo usted que está apegado a una realidad y a una necesidad escénica mira en un principio sí me afectó muchísimo este sobre todo con el traje melón en el ochenta y siete en el ochenta y siete nosotros teníamos una invitación a hacer un programa sumamente importante y yo tenía la necesidad de armar otros bailes para ampliar un poquito más el programa es ahí donde surge el potrillo el el potrillo el circo un chotis con abanicos que se llama flor y una redoma que se llama cascada este y surge el traje melón cuando surge ese traje hasta me llegó el comentario de un compañero no me llegó el comentario un amigo viene y me dice sabes que Jaime prepárate porque los integrantes de una asociación que se dedican a cuidar mucho el folclor este te van a llamar para que les expliques por qué por qué por qué sacando un traje que no tiene nada que ver con Nuevo León este y bueno quieren una explicación del por qué y le dije yo mira Ahora, diles que cuando gusten, voy y le doy toda mi justificación para hacer eso. Pero solamente diles que los invito a que se documenten. Hay unas páginas de una revista que se llama Moda Ilustrada, que eran las que llegaban aquí a México, de Europa, y llegaban con la moda de fines del siglo XIX, principios del XX estuvieron llegando esas revistas, y las modistas, los astres, las tomaban para hacer los trajes de esa época. Y ahí venía con todo detalle, describiendo las telas que se debían usar, los encajes, de dónde las podían obtener, cómo se tenían que hacer los plizados. Venía todo, todo desglosado para que una buena modita o un buen sastre hiciera ese trabajo. Y ahí vienen no docenas ni cientos. Vienen miles, como dice mi amigo Armando Correa de Jerez, mi casi hermano, miles de modelos para toda la sociedad. Entonces, el traje que el maestro Andrade nos deja como traje típico de la región central de Nuevo León, es un modelo de miles que existieron en esa época. Él, muy inteligentemente, como era y como hacía todas sus cosas, solamente saca ese modelo para no tener el problema que ahora tiene nuestro hermano norteño de Chihuahua. Que vas a poner Chihuahua y dices, ay Dios mío, ¿cuál pongo? Porque hay muchísimos modelos. Si pones uno, o pones el otro, o pones el otro, y aquí afortunadamente en Nuevo León, ¿cuál es el traje típico? Pero sabemos claramente cuál es el traje típico, porque él dejó ese traje. Yo estoy siguiendo el mismo modelo, la misma confección de ese traje típico en la falda. Le estoy dando un cambio con otro modelo que existió de una sobre falda que le ponían y que era la aplicación, pero en tela de satín para que se notara. No en otro color, porque en ocasiones hay quienes quieren hacer como ese traje, pero lo hacen con tonos diferentes y ya resulta un trabajo ranchero. No es la idea de hacer un contraste de colores o de meter un rojo con un verde o un amarillo con un naranja. No, es la misma tela, es el mismo color, solo que la tela opaca y la tela de satín. Y nosotros en Nuevo León, si son claros, nunca vamos a recurrir a los fiuchas, a los anaranjados, a los amarillos pollos, a los trajes chillantes que conocemos, que lo relacionamos con los bailes populares. Acá nos vamos siempre por los tonos que dan con los vestidos elegantes, con los vestidos que se usa la dama para sus bailes de noche. Y ahí entran los tonos chicle, los tonos canela, el café, o sea, todos esos tonos neutros, grisáceos, algunos inclusive, pero son los que van ligados a la elegancia, no los colores primarios, por así decirlo, sino los colores ya aderezados con otros tonos para suavizarlos. Y por eso yo elegí el traje melón y es el mismo color, digo, satín y el otro. Pero no es un invento, está en esos modelos. Inclusive, en el Museo de Historia Mexicana, aquí en Nuevo León, siempre tienen unos modelos de esos trajes y en ocasiones está un modelo en tono menta con rosa. Y ese traje, si le quitan todos los adornos que tiene encima, es la misma figura que yo estoy haciendo con el satín acá en la falda de Nuevo León. Los, el color que lleva el listón, sí es uno solo, porque no se usaban los degradados. Los degradados los impuse yo al ir creando esos trajes, porque el traje melón no tiene un tono naranja, no tiene un tono café, no tiene un tono melón. Es una serie de colores que viene dando esa tonalidad, que al movimiento se hace uno solo, pero no sabe si es melón, si es coral, si es café, si es guindo, porque no se define. Y eso es lo que yo quería que se viera. Eso sí, en eso sí consiste mi estilización. Y la blusa es una blusa totalmente de época, que se usó y que en los grandes salones, las blusas que se llevaban a esos bailes, se detallaban con chaquiras, con canutillos diminutos, de colores muy, muy discretos, solamente para dar un brillo muy nítido y para dar un detalle de elegancia, ¿sí? Es lo que yo hice con la blusa de Nuevo León. No es el aventar las lentejuelas y pegarlas ahí para que brille, no. Esa es la diferencia de querer hacer un trabajo elegante, sutil, y el de hacer un trabajo ranchero y mal cuidado. Bueno, hace unos años, por iniciativa del Consejo para la Cultura y las Artes, en el lobby del Teatro de la Ciudad de Monterrey, el maestro Valdemar Gutiérrez y usted dirigieron una charla sobre la moda en Nuevo León, o la ropa que se debería usar en Nuevo León, donde tuve la suerte de ser parte de la fotografía del póster y lo atesoro con mucho cariño. Y en ese momento ustedes comentaron, particularmente, acerca de que estos diseños, tales como los vemos en los vestidos que menciona, en los museos, correspondían a una clase media alta o alta. Así es. En este caso, este diseño de blusa melón, yo la he visto en repetidas ocasiones, por lo menos tres veces en diferentes modelos, correspondiente a la clase alta. Así es. Basando en lo que usted comenta, podemos decir que este diseño que el maestro Andrade eligió para representar a la clase popular está inspirado en la clase alta. Así es. Me gustaría que nos comentara sobre el diseño del traje del hombre y de la mujer en esta comparación en que corresponde a dos clases diferentes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinión tiene acerca de usted de eso? Yo creo que aquí el maestro Andrade estuvo consciente de que el traje de la mujer es de una clase media, media alta, porque así no vestía el pueblo. Así vestía la gente de clase media, la gente de clase alta. En la mujer, el hombre sí viste como nos representamos los norteños cuando bailamos los bailes de Nuevo León. El hombre de trabajo, la ropa que nos ponemos, es la ropa del pueblo, la que usamos los domingos, ¿sí? Para ir a trabajar, obviamente, tenemos una ropa más sencilla. Pero los domingos, pues, todo mundo tenía su pantaloncito vaquero, su camisa vaquera, que era el que lucía para ir a los bailes. Entonces, el maestro Andrade toma como que la imagen femenina de una clase y la masculina de otra clase, y es como hace la pareja de Nuevo León. Yo pienso que no tomó la clase de vestido popular porque el vestido popular es una imagen muy sencilla, muy similar a cómo se vestía a nivel nacional la gente de esa clase baja, la clase donde se refleja la manera de bailar del pueblo realmente. Porque esta manera de bailar de nosotros, no en la pulca, o no en la redoba, o no es el chotis que se bailó en los grandes salones. No se bailaba de esa manera, era una manera más sutil. La manera de nosotros es la que bailó el pueblo con toda la fuerza, con toda la alegría, con toda la energía, ¿verdad? Entonces, ahí sí el maestro como que quiso tomar el traje elaborado de clase media, media alta, para hacer lucir más a la mujer. ¿Algún elemento característico de la ropa del baileo corporalico magisterial? Que si voy mal, me corrigen. Siempre usan la mascada de lado. Y todos los dibujos del maestro Andrade tienen el pañuelo de lado. ¿Es porque ustedes lo usan así por estos dibujos o por un gusto personal? No, desde que yo bailaba, el maestro Andrade nos movía las mascadas a que nos quedara no totalmente de lado, que das de cuenta entre el lado y el centro del cuello delante, en el punto medio entre la lateral y el centro, aquí más o menos va el nudo de la mascada, cerca de donde termina el cuello, ¿verdad? No al centro, sino cargada aquí. Y era una manera de usar la mascada a los hombres en esa época. Inclusive hay películas que podemos ver donde los vaqueros traen sus pañuelos o sus mascadas anudados a un lado. Muy bien, maestro. ¿Hacia dónde va el magisterial? ¿Qué proyectos siguen con el magisterial en este momento? Mira, me quedé con una, este, íbamos a presentar en este mitólogo folclórico un trabajo inspirado en el Linares de los sesentas. Va a suceder lo que está sucediendo ahorita con Veracruz. Yo volteé a ver bailar a mi pueblo y me di cuenta que Linares, la gente del pueblo, los de Linares, no bailamos como bailamos en escena los bailes de Linares. Los bailes de Linares fueron creados por el maestro Andrade. Eso es lo que no le han reconocido al maestro Andrade quienes han cuidado mucho su figura. Siempre quieren que se respete el lado de investigador, pero no están haciendo que se respete o destacar su figura como coreógrafo. Los bailes que nosotros bailamos no los bailó nunca así el pueblo. La grulla no existía, la evangelina no existía, el guajolote no existía. Existieron las melodías, pero no se bailaba de esa manera. Mira, se bailaba de una forma muy sencilla. El maestro, con su ojo creativo, hizo combinación, recurrió a sus conocimientos técnicos e hizo una amalgama de movimientos, de entrecruzados, de giros, de doble, de giros de ida y de regreso para hacer los bailes que hizo en la región central. Y cuando fue a Linares, lo mismo, vio bailar a la gente, hizo su propio concepto. Inclusive cuando fue el congreso del Instituto aquí en Nuevo León, cuando regresamos de Linares, de estar el congreso del Instituto allá en Linares, al siguiente día se estudiaba lo que se había visto el día anterior y entonces el maestro Cárdenas le dice al maestro Andrade, oye Andrade, ¿y dónde quedó la manera de bailar de los linarenses? Nunca vimos bailar a los de Linares un solo paso de los que tú tienes. Y ya el maestro nada más se rió y le dice, ay maestro José Luis, y ya, ahí quedó el comentario. Por eso, porque el maestro Andrade creó su trabajo inspirado en lo que el pueblo hace. Entonces, magisterial va para allá. Primero Dios, y esperemos que salga el concepto que yo quiero mostrar, de cómo baila en Linares la gente de Linares, no los bailes académicos, como Veracruz. Veracruz se conoció los bailes académicos de Veracruz, pero así no bailan, por ejemplo, los de Tlacotalpan. ¿Cómo se baila el son tradicional? Entonces, surge lo académico primero, y después volteamos a ver el son tradicional. Muy rico también. Entonces, yo quiero también que se conozca el Linares que yo viví, el Linares de los sesentas. Cuando yo iba con mi abuelita y llevábamos a mi tía Chuya al baile, y cómo se bailaba, y cómo se sigue bailando. La manera de bailar de Linares se sigue vivo. Es gente de muchísimo gusto. Y eso es lo que yo quiero hacer primero, Dios. Perfecto. Y quiero que me platique de esta última coreografía que presentaron, porque últimamente ha tenido magisterial oportunidad de presentarse en diferentes espectáculos en Nuevo León y en México. y destaca una de ellas que me gustaría que me platicara acerca de este último montaje que hicieron. Mira, hicimos un montaje en una obra que se llama Corazón. Es del grupo Arcano. Ellos lo interpretan y ellos la compusieron. La creó Víctor y Erika del Real, que son los hermanos. Él es la violinista y es él en los teclados. Te voy a escribir algo que me escribió hace tiempo el maestro Jorge Arce, un amigo muy querido mío de Baja California. Ha estado muy cerca de nosotros. Y cuando vio la obra, me dice, Jaime, ¿y qué quisiste decir ahí? Le digo, mira, yo quise representar cómo el bien al final impera sobre el mal y quise utilizar las danzas que nosotros tenemos, una imagen de una hechicera, el venado como ser mítico y como ser muy respetado en la cultura de acá del Pacífico. El Pochoque es un personaje muy mágico y maligno junto con sus jaguares y hacer una mezcla de todo eso. Y te voy a decir lo que él tiene de concepto en la obra de corazón, que es la última coreografía que hemos hecho y que nos la pidió el grupo Arcano. Dice, fue inspiración por el ingenio creativo del maestro Jaime Guerrero Hernández quien realizó una bella coreografía para esta pieza. La coreografía está llena de atmósferas y símbolos que sintetizan la esencia misma de nuestra mexicanidad. En esta creativa pieza coreográfica podemos ver desde un inicio el pensamiento mágico que reside en el corazón de los mexicanos, el espíritu vivo que habita en las selvas, bosques y desiertos de nuestro vasto territorio. Ese mismo espíritu que a través del mito y el rito conecta los corazones del hombre y la naturaleza, representado por la madre tierra. La coreografía representa también el secretismo religioso que reside en nuestra mexicanidad. Esa dualidad entre lo sagrado y lo profano, pagano. Esta lucha permanente entre el bien y el mal. ¿Cuál reflejo, cuál espejo que refleja el eterno conflicto que el mexicano sufre en su diario vivir donde la esperanza siempre triunfa? Palabras del maestro Jorge Arce. Gracias, Jorge. Y un saludo para él. Y un saludo para él muy grande. Cambiando un poquito de tema y para concluir esta etapa del magisterial, hay algo que a mí me impresiona mucho y que me gustaría que me comentara. cómo logra el magisterial dos cosas. Vamos por la primera. Desde mi particular punto de vista, maestro, y perdóname si no le estoy atinando. En algún momento del magisterial sus cuatro agrupaciones son tan buenas que desde algún punto de vista pudieran rivalizar una con otra. Cuando viene un festival importante y resulta que viene el Festival Internacional Zacatecas y vemos que fue el infantil, ¿cómo hace cómo haces como director para poder elegir entre una de tus cuatro agrupaciones si las cuatro en algún momento determinado las cuatro tienen calidad? Mira, este, siempre han querido al magisterial grande. Siempre había ido, no me acuerdo cuántas veces hemos ido, como ocho o nueve. Este, y siempre van los de magisterial porque los decanos, pues obviamente ya como decanos tienen muchos compromisos y la mayoría casados, con hijos, y es muy difícil desprenderse una semana de su casa. Entonces, pues siempre van los de magisterial, los que les toca en turno estar. Inclusive, nos hemos sido a veces tan débiles que allá van adquiriendo las tablas y es ahí donde el ojo del director tiene que estar muy agudo para saber en qué espacio, en qué lugar de la coreografía es conveniente poner a los experimentados y dónde ponemos a los que van medio débiles. Y bueno, les damos una muy buena preparación antes de irnos de tal manera que parece que todos están al mismo nivel, pero no, realmente a veces nos vamos como que la mitad con experimentados y la mitad con los otros que les dieron permiso. entonces, pues, ya de esa forma logramos como quien dice medio hechizar ahí y hacer que el trabajo se vea decente. Mucho tiene que ver cómo está hecha el montaje coreográfico para que de esa manera te dé oportunidad de sacarle partido a los bailarines recurriendo a los solos, a los tríos, a los quintetos que hay en determinado momento y ya cuando llegamos al, como quien dice al popurrí, yo ya respiro porque ya sé que ahí ya todo el mundo se mueve, pero en la tarea recae en algunos. Es la misma magia que se va dando sol. En alguna ocasión, hace como cinco años, me dice el maestro que organiza o parte de los que organizan el festival, me dice, Jaime, ¿qué pensarías tú si metemos grupos de niños al festival? Le digo, pues, si son niños buenos, sería un golpe muy fuerte porque un grupo de niños de por sí llama mucho la atención, pero si esos niños son muy buenos o excelentes para bailar, te pueden dejar a un lado un grupo de adultos. De veras, le digo, sí, dice, ¿y tú conoces algún grupo muy bueno a nivel nacional? Le digo, pues, parece que hay uno en Nuevo León y ya tira la carcajada y dice, sí, por eso te digo, digo, ay, ¿de veras quieres a los niños? Dice, sí, queremos invitar a grupos infantiles, unos cinco para aprobar este año. Bueno, está bien, sí, sí, nos traemos a los magis. No, pues, el celo de los grandes, pues, allá van los chiquillos. No, hombre, pues, cuando comenzamos a trabajar con ellos, pues, una presión muy fuerte porque, pues, no era lo mismo bailar aquí en un foro donde ya los conocen, donde los papás los están viendo y les aplauden y bueno, pues, ya como quiera ahí los niños agarran confianza. Pero estar en los escenarios magnos de Zacatecas con el público hasta no sé dónde y luego los gritos que de repente se dan y demás, híjole, tuve que platicar muchísimo con ellos. Los maestros los comenzaron a formar y yo no me metí. Yo les dije, sean muy cuidadosos y que lo bailen como lo baile el grupo grande y a los mismos solistas, a ver, fulanito y fulanito ellos que hagan grulla, mira estos otros tres que se agregue para hacer circo, este niño me gusta para potrillo y ya, yo nada más así eligiendo y ya los maestros trabajaron. En esa vez era Antonio y era Fabiola los que estaban con el magisterial infantil. Bueno, pues, allá van los chiquillos ya para irnos yo me los agarré los últimos tres ensayos. Ya lloraban los chiquillos. Pero, pues, tú sabes cómo se pone uno. O sea, ya tenían todo asimilado, pero, mecánico, no, eso no sirve. Así vas a bailar. ¿Tú crees que así te van a aplaudir? No, otra vez. Japones comenzaban otra vez. Esas caras están muy tristes. y tú ya sabes gritar, grita. En este momento grita, ándale, ya ella no tiene mortificación. En ese, total, así, haciendo todo, no, pues, sí, este, gran sorpresa, los niños desde, desde la inauguración, pues, llamaron la atención en el desfile y todos con su traje melón y, pues, ya tenían la visión del magisterial, vieron a estos chiquitos, pero, pues, iguales, y ahí va la gente, pues, empiezan a anunciar y que ahora un grupo de niños que vienen no sé dónde y que vienen de Nuevo León, bravo, y se suelta. No, pues, ya de ahí ya los niños ya entraron con confianza. Hicieron tres minutitos un fragmento, el fragmento del popurrí que tenemos de guapangos. No, pues, la gente gritando de pie y ya eso le sirve a los niños para tener confianza y ya fueron haciendo su función. Transcurre la semana y me dicen, Jaime, este, el, el procurador de justicia quiere tener a los niños en su pueblo, en Río Grande. Ah, pues, está bien, pero es el mismo día que les toca bailar en el Teatro Calderón. ¿Y qué tiene? Pues, es que es su función de gala y no sé cómo te sientas pues dejar la función de gala aquí en el Teatro Calderón para ir a bailar a un pueblo. Ay, para mí es igual, pues, nos vamos al pueblo que tiene, es lo mismo. ¿De veras? Sí. Bueno, no, pues, en el Teatro Calderón dijeron que los niños se habían enfermado del estómago y que no iban a poder bailar y no sé qué. No, pues, los chiquillos ya estaban bailando allá en Río Grande. Este, todo eso fue dejando muy buen sabor de boca. cuando llegamos ya a la clausura. No, pues, ya el pueblo ya los había visto bailar en diferentes puntos. No, ya nada más dijeron, ahora un grupo de niños del norte, bravo, y empezó la gritadera. No, pues, bailaron un fragmento los niños. Otra, otra, pues, ahí los devuelven y a bailar otra vez. Este, fue una experiencia muy, muy bonita, de las más bonitas que yo recuerdo del trabajo con el Magis. Al siguiente año volvimos porque el gobernador quería que fuera otra vez el grupo de los niños y luego viene un tercer año y me dicen los papás, iremos a ir otra vez. Le digo, no, ya fuimos dos veces. Yo creo que ahora ya, pues, van a ir a otros estados. No, pues, me hablan otra vez. Oye, Jaime, fíjate que andamos buscando más grupos infantiles. ¿Nos puedes recomendar alguno? Digo, a ver, ¿cómo de qué estado lo quieres? No, pues, como de ahí, de Nuevo León. Ay, ¿quieres otro que no sea el Magis? No, hombre, queremos otra vez al Magis. De veras, sí, de veras. Pues, ya fuimos por tercera vez consecutivamente, pero sí, muy, muy padre la experiencia. Qué maravilla. Ahora quiero hacerle una pregunta, y ahora sí, para terminar con la etapa del Magis Serial y que nos va a servir mucho a todos los directores que lo estamos viendo. De alguna manera, el maestro Jaime Guerrero logra tener como una omnipresencia. Y me refiero a esto, voy a explicar por qué. Me ha tocado en diferentes ocasiones ver al Magisterio Infantil en una gira, el juvenil en otro lado y los que se quedaron bailando afuera del Museo de Historia Mexicana. o en otro momento me ha tocado ver a unos en una presentación en municipio, otros de gira y otros bailando igual aquí en Monterrey. Entonces, estas tres agrupaciones han tenido momentos en donde se han dividido en diferentes escenarios y recuerdo muchísimas caras como la maestra Alejandra, la maestra Lorena Guerrero, la maestra Nelly Trejo, Mazuko en su momento, Hugo, realmente ha hecho un equipo grandísimo de personas que puedan ayudar a hacer su mano derecha e izquierda y sus ojos. Y un director, un director ¿cómo logra llegar a este momento en donde 80 bailarines se puedan presentar en tres diferentes lugares y las cosas funcionen como tienen que funcionar? Mira, yo creo que es darle autoridad a las personas correctas. De esto se encargó Hugo en su momento. Hugo fue una persona sumamente importante en magisterial. Tenía una manera de ser muy especial. Era muy perceptivo y sabía inmediatamente cuando una persona tenía una manera limpia de ser y él fue diciéndome mira, este sería bueno para el grupo infantil, este sería bueno para magisterial, este sería bueno para que le ayudara a Lorena con el juvenil, esa señora sería muy buena para que coordinara el vestuario de los niños, esa señora siempre está aquí sentadita, ¿por qué no le dices que le ayude a la otra señora? Este, Nelly solita llegó y me dice maestro Jaime, yo veo que usted tiene mucho trabajo, yo tengo tiempo disponible, lo quiero mucho, usted sabe que es como mi papá y me gustaría muchísimo ayudarle. Y mira, todos dan su tiempo por el magisterial, por mí, por el cariño que me tienen, me he ganado el cariño de gente y a veces no sé hasta qué magnitud tiene el maestro incidencia en la vida de las personas, este, soy muy fuerte para llamar la atención en el salón, pero raras veces soy ofensivo y si soy ofensivo es directo con lo que yo quiero lograr, nunca ofensivo dándoles una mala palabra de manera personal como herirlos, quizá los he herido en su susceptibilidad porque pues si están pasados de peso yo no tengo otra manera de decirlo más que como es, ¿sabes qué? regúlate en tu comida o mídete un poquito porque el traje ya no te va a quedar y no tenemos más trajes, aquí el traje más grande de los hombres es 32, 33 y ese ya se lo pone fulano de tal, así que si quieres bailar redúcete un poquito. Algunos se ofenden, a veces no soy muy cuidadoso cuando lo digo y lo digo tal cual, estás gorda, estás gordo y hay que trabajar ese cuerpo y o a veces exijo demasiado y no me entienden y como todo director nos desesperamos y grito y les he llegado a decir pégale fuerte así con todo este coraje que tienes encima haz de cuenta que estoy en el piso y dame de patadas para que me entiendas y de esa manera como que vas entrando tan adentro de ellos que cuando logran comprenderlo te lo agradecen infinitamente y saben que fue por su formación entonces yo en los bailarines de magisterial no tengo bailarines de momento de temporada tengo seres sensibles que así los formo y que cuando pase el tiempo sigue siendo el maestro Jaime sigue siendo el maestro que yo quiero mucho sigue siendo el maestro que me formó sigue siendo el papá que algunos no han tenido por alguna razón porque siempre está de viaje porque está muy ocupado porque tiene un trabajo en otra ciudad no sé y como que llenamos ese hueco y he tenido lágrimas en los ojos de mis bailarines diciéndome es que usted es mi papá entonces pues esas cosas llenan llenan mucho nuestra alma claro este y creo que esas gentes agradecidas son las que llegan a mí y me dicen Jaime los de mi época me hablan de Jaime como Lorena Magallanes Jaime ¿qué vas a hacer? no pues esto y esto y esto ¿y qué te falta? no nada más esto ah bueno y de repente llego ahí y ya ¿qué pasó con esto? no lo trajo Lorena Magallanes ¿y quién le dijo que lo trajera? no pues ella lo trajo o sea este tipo de apoyos oye Nelly fíjate que esto y esto y esto ay maestro ¿y qué vamos a hacer? pues no sé mira déjame pensarlo mañana te digo y al día siguiente maestro ya lo resolví ¿se acuerda que nos faltaba esto para el festival y que no sé qué sí no ya el papá de fulano fulano y fulano se cooperaron y ya está aquí o sea así las cosas pero realmente mi vida de director últimamente ha sido muy cómoda porque toda esa gente y no es uno ni dos ni tres me atrevo a decirte que es una docena o dos de gente que está siempre alrededor cuidando de todo lo que hago y a veces cuidan hasta que de que no me dé cuenta de que algo faltó y no me dicen hasta que yo veo aquello y tiro el grito en el cielo maestro ya no hubo forma no hubo forma de resolverlo pero mire no se ve tan mal bueno sí es cierto este pero sí Lorena Guerrero Lorena Magallanes Nelly Trejo Ari Devani Juan Miguel Alejandra toda su vida Gamaliel Juan Miguel no sé si ya lo dije Osmar este Cintia su esposo Edgardo que no baila y bueno no bailaba y ahora hasta es el personaje principal de Pocho este y así y cuando se me ofrece algo ay el festival yo no puedo ir maestro a ver llámenle a los ex bailarines no sé a quién alguien que venga a cubrir y más o menos vean la estatura maestro ya hablé con fulano de tal y dice que sí que mañana viene el ensayo y pues ya al día siguiente ya nos vamos qué bueno ya gracias y sí cuando tenemos así detalles complicados no falta que ex bailarín venga y pues nomás le dan una pasadita o dos y ya van tan formados y tan regañados que ya nada más vienen y más le decimos vas en este lugar ah sí maestro ya ya sé maestro qué bonitas qué bonitas anécdotas si yo le dijera qué significa el potrillo para usted y para su carrera qué tiene que decir acerca de eso mira sin pretenderlo yo nada más quería otro huapango más este porque los huapangos son muy bonitos el pábido ya estaba en medio del programa tenía el lucero para cerrar una parte tenía el mezquitón para otra pero siempre que terminábamos bailando mezquitón nos pedían otra y teníamos que repetir el mezquitón entonces dije tenemos que tener un huapango otro diferente entonces me puse a escuchar mucha música y este mi ídolo en las instrumentaciones norteñas es Rafael Silva y a él le escuché el pedacito y le escuché de China Bravo y dije voy a hacer ese chotis y esa redoba y esas las hice desde que nació Magisterial luego dije tengo que hacer otro chotis otra redoba y otro huapango y acababa de ir a unas pláticas que dieron del patrimonio cultural de Nuevo León del Instituto de Cultura de Nuevo León hace añísimos allá en los principios en los se me hace que fue como en los ochenta y cuatro ochenta y cinco por allá y yo estuve ahí fue la primera vez que escuché a Marilu Treviño cantar sus bellas melodías tradicionales de investigación de ella y ahí presentaron una música tradicional de Nuevo León y ahí mismo tenían los los cassettes me hice de esa música y ahí venía cascada y flor dos melodías de corte antiguo inclusive este adornadas con tambora era el grupo norteño y con tambora bueno pues yo comencé a trabajar esas dos y lo dije hay otro guapaco fui a la discoteca compré muchos LPs de Rafael Silva los grabé en los cassettes y luego los empecé a escuchar y cuando escuché el potrillo dije esta esta me gusta bueno pues ya me puse a trabajar con ella sentado en la cama de mi recámara allá al fondo de la casa de mis papás y con lápiz empecé a hacer las variaciones que yo quería que la música me estaba diciendo la música me iba diciendo lo que yo iba a hacer entonces pues así nace con el paso básico de huapango que nos dejó el maestro Andrade el trotecito y empiezo a fragmentar y empiezo a dejarme llevar por los acordes de la melodía y por los remates y demás y empiezo a hacer ya de una vez el dibujo en escena y donde entra el hombre y después donde entra la mujer porque un huapango se tiene que trabajar de esa manera fragmentado porque si haces el huapango tú solo te mueres y acabas nada más caminándolo es muy desgastante un fragmento el hombre un fragmento la mujer y luego ya el fragmento final los dos y de esa manera surge el potrillo en 1987 cuando ya vi que quedó yo dije lo tengo que llevar a bailar a otro lugar donde pues los muchachos lo maduren lo estaba bailando Rubén con Lorena y cada ensayo era una buena regañada Rubén porque no me entendía y Rubencito Rubén Núñez Castillo y ya me dice haciendo pucheros Jaime yo no lo bailo báilalo tú yo no te entiendo lo que quieres mejor báilalo tú y ya después de que te vea bailarlo ya voy a ver más claro lo que tú quieres y ya lo bailo pero en esto vete bailándolo tú y me fui bailando a unas funciones que fuimos a hacer por medio del sindicato en Campeche en este Chetumal perdón en Chetumal Quintana Roo y el chofer que nos llevaba era un chofer de transportes Tamaulipas no me acuerdo cómo se llamaba pero le decían la petunia y los muchachos le pusieron petus era de Linares y la gente de Linares somos muy ocurrentes todos somos muy auténticos nosotros somos como somos así entonces y petus y petus por aquí por allá y siempre estaba cuando dábamos la función ya ves que hay choferes que se quedan en el autobús y no les interesa nada no, él ahí estaba y siempre nos veía bailar y aplaudir y en una de esas noches que nos juntamos estábamos platicando y ya él estaba sentado también ahí ya era parte de nosotros y entonces dice todo está muy bonito pero a mí lo que más me gusta es ese baile donde el profe sale abocanado abocanado como si fuera un potrillo y dije ay potrillo se oye bonito y pues sí está bien sí sí, sí, sí le queda potrillo entonces la coreografía se bautizó como el potrillo pero la melodía es de Rafael Silva y se llama El viejito y eso nace en 1987 año en el que también surge el circo año en el que también surge el traje melón año en el que también surge el baile de los abanicos flor y cascada entonces se le da un movimiento al programa muy grande y muy rápido y entonces eso es lo que comienza a causar mucho furor y empiezan a decir ay este está descomponiendo ya todo el folclor mira nada más lo que está haciendo ya está inventando bailes pues estoy inventando bailes como inventó el maestro Andrade y esta decisión suya de ponerle el potrillo inspirado en el comentario de Petu fue después el dolor de cabeza de muchos maestros de diferentes partes de México porque iban a comprar los discos y no encontraban ningún disco que dijera el potrillo así es y como no sabían quién lo interpretaba sí se pasaron años y no sabían no daban con él hasta que uno de mis ex bailarines Pepito José María les empieza a decir se llama el viejito yo lo tengo y es de Rafael Silva y no sé qué y ya se empezó a bailar por todo el país y sin ánimo de jactarme de presumido y ni sin el ánimo de querer figurar ni nada de eso creo que es uno de los guapangos más bailados a nivel nacional y en Estados Unidos y en Estados Unidos también sí ¿qué consejos le daría a usted a los directores jóvenes y a los bailarines que están iniciando con su carrera artística? mira antes de llegar a ese punto nada más quiero hacer una aclaración otro de los grandes pecados de magisterial porque pues sí somos muchos somos muy pecadores cuando viene un aniversario de la fundación de Monterrey creo que fue el 406 aniversario me llaman y me dicen maestro Jaime queremos que nos haga un programa de Nuevo León pero que sea muy dinámico y que sea diferente no queremos tal cual se ve siempre queremos algo diferente entonces le hablé a Jaime Sierra y le dije Jaimito necesito que me ayudes con tus bailarines y que hagamos algo diferente entonces en esa ocasión llamamos a Leti Parra ella nos hizo un personaje que hiló toda la historia los bailarines de contemporáneo este hicieron lo que nosotros tenemos como fantasía indígena hicieron un fragmentito luego este los de magisterial entraron con danza de matlachines después en antiguo en los bailes de antiguo los contemporáneos hicieron unas figuras como esculturas muy padre este como esculturas vivas y después de ahí ya pasamos a la parte final de Nuevo León pero me dice Jaime Sierra maestro no va a poder presentar tantos bailes porque nos quedan cuando mucho 10 12 minutos le digo ay Jaimito me fui a 14 bueno no es tanto maestro está bien sí le digo pero sabes que hice un popurrí de veras sí y ya lo edité ya tengo todo y ya los músicos se lo aprendieron y es así como nace el popurrí que ahora nosotros estamos manejando pero para el traje de Nuevo León yo siempre me había quedado con la tentación de tener unas botitas porque Andrade siempre decía y en Nuevo León se usaba la botita Carlota y en Nuevo León se usaba la botita Carlota y muy trillada la botita Carlota pero nunca aparecía por ningún lado entonces yo me fui con el señor de ojos azules que tenía una zapatería en la independencia se me fue el nombre este él le hacía los zapatos a los flamencos a los clásicos y entonces yo fui y le dije necesito una botita corta así como la bota de Lita pero la quiero corta que suba más o menos a donde comienza el chamorro y la quiero que me la haga en dos tipos de piel la parte de abajo lisa y la parte del tubo de ante para que no brille y del mismo tono sí todo negro pero de ante y de la piel lisa y es así como estrenamos las botitas Carlotas en ese año luego que ahora las tenemos todas y ahora que ahora las tienen todos pero en su momento también fue Jaime Guerrero el que anda inventando las botas que se están poniendo cuando eran botas de época luego ya quiero hacer de otro tono pero el señor carísimas me costaban como 1200 o 1300 con él el par mientras que en Chiapas me las hacían a 600 y tantos entonces el señor Sesman me las hace pero al mismo tiempo que me hace ese juego de cafés él hace en distintos colores y las empieza a comercializar ya a nivel nacional y es así como nace la bota Carlotita y se distribuye ya en todo el país pero también tenemos el orgullo de que ese trabajo es un rescate del magisterial entre otras cosas que a lo mejor ahorita por el tiempo no podemos contar pero entre otra cantidad de cosas como los vestuarios de clase alta que que son de de otro para mí son de otra época antes que a lo mejor de los del maestro y es otro tema donde tendríamos que volver a hablarle para volver a aprender de usted y y y bueno entre muchas otras aportaciones no solamente de vestuario maestro ni de indumentaria sino también de cómo llevar la danza con muchas las aportaciones es una lista interminable muy bien muy bien entonces ahora sí vamos con este consejo que le decía a las nuevas generaciones de directores y y bailarines de reciente ingreso a la danza sí mira este yo siento que están surgiendo muchos jóvenes con muchas inquietudes y y de pronto vemos que ya surgió otro grupo folclórico por aquí y otro grupo folclórico por acá y otro grupo folclórico por allá y creo que en ocasiones no se cuida la debida este calidad no se dan la tarea de ponerse a investigar para comenzar a sacar sus propuestas personales sino que se dedican a mal copiar el trabajo de sus maestros o mal copiar el trabajo que existe en las redes sociales y que sin darle un crédito absoluto a ninguno de esos maestros que hicieron ese trabajo luego nada más lo presentan hacen variantes en vestuario que no existen abusan de los colores en algunas ocasiones sacan diseños sin respetar nada en lo absoluto espero no estar ofendiendo pero yo creo que es con el ánimo de que la danza folclórica se respete si es escénico va a ser escénico pero cuidando todos los detalles que se deben de cuidar hablo de los detalles artísticos porque un trabajo tiene que ser artístico si no es un trabajo artístico no tienes derecho a subir ese trabajo a un escenario si no eres una persona muy agraciada estéticamente hablo de la figura nos vamos a subir a un foro a representar a una población de una manera muy digna y que vean que lo que se está haciendo en el foro es algo algo sutil si es sutil algo fuerte si es fuerte algo con la base popular que tiene pero cuidando también la parte artística porque si solamente me voy a subir al foro a repetir lo que hace en determinada comunidad no voy a lograr ganchar la atención del público el público común le interesa un baile una danza por 5 10 15 minutos ya después de eso ya el público se cansa y y se va entonces también tienes que tener esa capacidad de poder organizar tus programas de una manera balanceada y para hacer eso tienes que tener mucho conocimiento de cuestiones escénicas y ese conocimiento no viene con los bailes que tú como bailarina aprendiste de tu director eso se va adquiriendo con la experiencia y también en la documentación que tú puedas hacer en las publicaciones que ya hay hechas por los por los grandes escritores de la cuestión escénica que hay yo los invitaría a que se documenten debidamente a que sean honestos y respetuosos a mí me escriben muchos jóvenes tengo tengo mucha facilidad para captar la atención de la gente joven y tienen la confianza de decirme maestro como ve quiero presentar estos bailes de Nuevo León pero puedo usar esta indumentaria o puedo usar este diseño mire ya hice este dibujo como ve y bueno ya de acuerdo a lo que tú ves y lo que conoces pues ya vas ubicándolo y le dices sabes que nada más que ese contraste de listón con la tela no es no va muy bien con lo que tenemos mejor sería esto otro o esto otro ah entonces yo creo que mejor me voy por ahí y ya los empiezas a orientar y de esa manera va surgiendo algo un poquito más cercano a lo que debiera ser pues ligado a lo que es la tradición porque de todas maneras aunque sea una danza escénica la danza tradicional merece todo nuestro respeto y si vamos a hacer alguna estilización hay que tener hay que buscar el punto medio hasta donde puedes llegar y parar ahí ya no puedes seguir adelante porque entonces sí ya caes en otra cosa en una falta de respeto es lo que pienso yo muy bien maestro quiero dar paso a agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo han habido muchos comentarios de gente que lo aprecia diferentes bailarines que no se vaya a caer en sorpresa si ahorita van y organizan porque estuvieron organizando una carne asada en el magisterial porque tienen muchas ganas de verse entonces diles que no ahorita voy a mandar la policía los voy a denunciar con la policía de Guadalupe que les vayan a cerrar entonces les quiero agradecer a todos ellos que estuvieron haciendo muchos comentarios para usted y también que fue la oportunidad en la que tuvieron para saludarse ya se extrañan mucho por lo que veo también aprovecho para comentar la maestra de Malicia Zavala le mandó saludos maestro estamos difíciles porque quedan 16 segundos y voy a tener que regresar a otra transmisión solo para los saludos ya la última no, ya no saludos ya la gente ya está muy cansada México Mágico Flor Iturral de Vicky Barriga bueno maestro ya nada más para terminar de decir lo que le comentaron Gija Albán comentó que es el mejor maestro del mundo Juan Diego García le mandó saludos Lorena Magallanes que está lista para el 40 aniversario Stephanie comentó que siempre es muy interesante escucharlo el maestro Raúl Pérez Moctezuma le mandó saludos y comenta que lo comentó lo conoció en 1996 en un congreso entre muchos más comentarios no me queda nada más que agradecerle que nos comparta toda su experiencia en esto en esta carrera de la danza que este sea el medio registro sea el medio para que las nuevas generaciones podamos aprender de artistas como usted y sobre todo que sea el espacio de poder atender la solicitud del conjunto folclórico regiomontano en poder platicar con usted no me queda nada más que decir más que mandarle un abrazo muy fuerte y agradecerle y reiterarle como lo he hecho en muchísimas ocasiones mi profunda admiración y respeto si usted tiene algo más que comentar pues agradecer la oportunidad de compartir lo que sabemos compartir las vivencias la experiencia la manera personal de hacer las cosas y con el ánimo de que esto le sirva a los maestros jóvenes para que pues si van a hacer algo que sea algo auténtico que se arriesguen a ser lo que son y a mostrar lo que son y cómo son y bueno ya el mismo público la misma gente se encarga de decirte si estás bien o si estás mal cuando son mal los que te dicen que estás bien pues hay que seguirle pero cuando esos más y cuando tus amigos te dicen sabes que yo creo que esto no hay que saber escucharlos también y decir vamos a vamos a darle una vueltecita a eso y pues con esto muchas gracias nos despedimos ahora sí nos vemos maestro muchas gracias y nos vemos pronto adiós bye gracias a la maestra Lore y a Lore adiós ahí viene Lore ahí viene Lore gracias nos vemos adiós III no 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 no